Atento el guardameta, Leonel Moreira Se viene la aproximación para el conjunto del Santos Balón en las alturas, llegó, gol 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 del Santos de Guapiles Gol Diario Extra Eder Monguio Apareció desde atrás La pelota de piso imposible para el guardameta Leo Moreira El primero para el conjunto guapileños en 46 minutos Apareció el defensor Monguio Es de Limón, estuvo con San Carlos Y ahora defiende la comiseta roja del Santos de Guapiles Ingresa muy agresivo el Santos de Guapiles en estos segundos 45 minutos Marca por una vía en la cual sabemos puede hacerlo, es uno de sus fuertes Ahora bien, cualquiera pensaría que Lagos, muy buen salto del muchacho este Con desvío incluido, pero el salto fue muy bueno, saltó solo, no tuvo quien lo obstaculizara, perdón Y pues mucha gente empezó, pensó en marcar a Lagos, pero lo dejaron solo y pues marcan un momento importante para que el partido le cambie el ritmo El martes, el Rosabal Cordero Correcto Se viene el tiro libre del Banco Nacional, prepara Gómez Es Ismael, botín derecho con Gurba, quien llega La protega el palo, cuidado, aquí podría estar Gol, 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 sí señor, gol Gol, 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 gol Gol, diario extra, aparece la pelota en el palo derecho, 58 minutos, aquí está la repetición de Casa de Empeños, la cueva cuando la pelota revienta en el palo derecho, un hombre que llega es Víctor Núñez, hace lo propio también atrás en el fondo y llega con todo Paulo Salazar para hundirla de media vuelta, la pelota al fondo, uno a uno, ahí tienen la repetición otra vez de Casa de Empeños, la cueva, sí señor. Gran cobro, gran cobro el de Ismael, de convicción, de convicción el gol, ahí Pablo dijo, esta es mía y voy como sea, y fue con todo y anotó de muy buena forma, lo que pasa es que ya tiene cobradores de... Casi atrás con Francisco Calvo, que ha tenido también una noche terrible en la marcación de Argeni Fernández, que le ha ganado casi todas, Núñez, Víctor, toca al frente para Leandrillo, Leandro, Leandro, engancha hacia adentro, ya la pierde, llega Víctor, Núñez tiró... Gol... Gol... ...del Club Espor Herediano... Llegó el Mambo, llegó el Mambo, llegó el Mambo, Víctor Núñez, apareció de pierna izquierda al palo largo del guardameta Morales, el segundo, en 70 minutos, 1-2, ya gana el campeón nacional. Sí, Herediano está buscando el partido, está claro, los cambios fueron muy claros del técnico Marvin Solano, dos ofensivos totalmente, ya interviene Leandro en esta jugada, y pues ese es el Mambo, bola en el área, está sueltita, no llega ningún defensa, y la mete, y decíamos que ya los defensas están corriendo hacia el arco, y que ya estábamos encontrando espacio los dos equipos, y pues, hay tres anotaciones que hacen ver un buen partido, un buen espectáculo. Víctor... ¡Ahí, Pablo, ahí, Pablo! ¡Pablo, ahí está! ¡Para uno, Sánchez! Aquí viene la aproximación Herediana, Barón a las alturas sobre el banchón blanco, la buscaba Leandro, el Leandriño, Barrios atrás, metió la testa también con todo, Eder Monguío, recuperación de Chévez, ahora para el conjunto guapileño, Lagos, llegó de cabeza, toca al frente, cuidado, aquí llega el Santos, llegó, tiró... ¡Gol! 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 ¡Aquilario extra, Mario Víquez! ¡79 minutos! Aquí arranca Víquez, toca de cabeza, dos hombres a la marca, prepara, tiró... ¡Pum! ¡Pierna izquierda, la pelota en el fondo! ¡Imposible para el guardameta Moreira! ¡Se empareja la pizarra! ¡Dos, dos! Aquí en el Evo, el Rodríguez, Aguilar, Leandriño, cuidado, Leandriño, tiene el balón, cuidado, Leandriño, una de más. Enviarle un saludo muy cariñoso y de pronta recuperación también para nuestro colega Marvin Centeno Que sigue mucho mejor ya Marvin Centeno, así que mucha fortaleza amigo Aquí el balón, lo intenta, lo busca el Santos, cuidado aquí podría estar Lagos, tiró Gol Gol del Santos de Guapiles Gol Gol Diario Extra Cristian Lagos 87 minutos como le queda la pelota En la repetición, caza de empeño, la cueva pica, observa el guardameta Moreira y pierna izquierda y adentro se va el balón, imposible Solo una raya, observó, vio pasar el guardameta Moreira, el 3 aparece en pierna izquierda Vamos a ver